La segunda pista tan importante para las operaciones del aeropuerto y en específico para la parte productiva que se mueve a través de la carga aérea. El aeropuerto de Guadalajara no deja de ser ya el segundo aeropuerto con más carga aérea en México, pero el número uno cuando hablamos de densidad económica, es decir, los cargueros que mueven aquí traen microchips, traen cárnicos, salen con hortaliza, traen productos que tienen mucho mayor valor económico que los que pueden encontrarse en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy en valor económico es el número uno, en volumen general es el número dos, pero parte del diseño de esta segunda pista está muy relacionada a poder tener una mayor capacidad de atender operaciones, pero también uno de los mayores temas que hemos tenido que enfrentar es cada que requerimos hacer un mantenimiento a la pista, pues tenemos que cerrar las operaciones básicamente para los cargueros en las madrugadas, lo cual es terrible para la competitividad del Estado. Bueno, con esta nueva pista lo tendremos también solucionado. La obra ya inició, está en su proceso, todas estas áreas azules que ven marcadas son áreas que al día de hoy ya fueron construidas durante este 2020 y que son los pasos previos para ir construyendo la pista. En el fondo, la pista va a estar construida sobre rodajes actuales. Entonces tenemos que hacer una serie de trabajos previos para lograr encajar esta segunda pista. Tendremos toda una nueva zona de aviación general y de hangares que se estará construyendo, como lo pueden ver en la parte baja de esta fotografía. Y bueno, vamos a tener una zona de aviación general de un tamaño mucho, mucho mayor. Creceremos casi en 9.000 metros, 8.500 metros, las zonas de hangares que nos van a dar posibilidades a que quien tenga un avión, quien tenga la necesidad de esta zona de aviación ejecutiva, tenga donde tenerlo en el aeropuerto.